Como ustedes conocen, ayer, este 15 de marzo, el sitio Welcome US literalmente colapsó, impidiendo que miles de personas pudieran acceder a la parte del registro para encontrar patrocinador. Ayer, el sitio colapsó. En este momento, Welcome US ha dicho que lamenta muchísimo lo que pasó, que arreglaron los problemas técnicos, pero no han dado respuesta de si las personas que no pudieron inscribirse, no pudieron suscribirse, tendrían otro día hábil. Mientras eso llega, la única respuesta que hay es que abriría el próximo 15 de abril. En este punto hay frustración entre las miles de personas que durante horas intentaron entrar ayer. Y cuando entraron, descubrieron que ya los cupos estaban dados. Sin embargo, en las últimas horas, hay un cubano que se comunicó conmigo que pudo entrar a este sitio. Un cubano que me envió las capturas de pantalla, borrando, por supuesto, su información de cómo entró. Y les voy a decir, él me cuenta que esto le sucedió. Me envió un varios mensajes. Estuvimos conversando y por eso hago esta emisión. Porque este cubano logró entrar al sitio. Este cubano logró. Pues registrarse y les cuento que lo hizo. Poco después de las 12 del mediodía, me dice yo traté de hacer. Me dice te voy a mandar captura. Voy a tachar mis datos y te lo mando como archivo para no perder la calidad. Me cuenta que se demoró porque no cargaba. Estuvo cerca de media hora tratando de crearla. Me dice que porque yo le dije cómo pudiste hacerlo. Me dice me creé. Me pude crear la cuenta a las 12 y 43 minutos de la tarde. Aquí una captura para buscar patrocinadores. Quiero decirte que hasta el momento la mayoría que me salen. Son personas que hicieron el registro como patrocinadores en vez de beneficiarios. Y ahí está un error. Y deja seleccionar hasta 7. Me cuenta él. Esta es la prueba que él me envía este correo. Porque otras personas me han enviado correos que dice USCIS. No, el correo para verificar su dirección de correo electrónico. Y para hacerse la cuenta tiene que decir Welcome Connect. No puede decir USCIS. Porque esta página es independiente a USCIS. Que es una agencia del gobierno. El correo me cuenta. Me dice fue trabajoso. Estuve desde las 10 y 40 de la mañana intentando acceder a la página. Me puse a ver su live y vi que pasaba lo mismo en todos los casos. Pero seguí intentando. A las 12 y 43 más o menos me cargó una pestaña de las que tenía abierta. Seleccioné Cuba y en vez de salir el cuadro de la red letras rojas salí a otros campos sobre nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono. Y creo que eran cinco términos que había que aceptar y después le di someter y me envió el correo. Este correo tenía un link. Me cuenta, este correo tenía un link que duraba 24 horas. Este es el correo. Este es el correo para validar la cuenta. Después te mandan otro para establecer la contraseña. Ya después era iniciar sección y completar el curso de formación después de completar el perfil. Ya después buscar los posibles patrocinadores, pero la mayoría son incorrectos por lo que te comenté arriba. Gente que se suscribieron pensando que iban a ser beneficiarios y resulta que terminaron siendo patrocinadores. Yo tengo fe y espero que mañana aparezcan más personas que pudieron. Bueno, tengo dudas. Me decía en el perfil, en el Estado Casado Unido, que si podía poner a la pareja también. Y entonces me muestra cómo le sale que en este caso era casado o unido, soltero, soltera u otros. Me sale toda la información. Me envió ahí. O sea, también se acepta una pareja de varios años. Entonces es un cubano. El único que conozco hasta el momento que ayer pudo hacer este registro. Felicidades para él. Y ahora está enfrentando un problema. Y el problema es que dice que los patrocinadores que le está saliendo en este minuto son patrocinadores erróneos porque fueron beneficiarios que se registraron, que no han podido borrar su perfil y le sale como patrocinadores ahora a este cubano. Y vemos otro error que inicialmente se había dicho tres. Él dice que le salen hasta siete patrocinadores para escoger y establecer contacto. Vamos a ver en qué para esto, pero evidentemente es una buena noticia para este cubano que a las 12 y 43 de ayer pudo entrar y hacer su registro. Al mismo tiempo, eso es una realidad que contrasta totalmente con lo que vivieron otros cubanos, como por ejemplo estas dos mujeres quienes me hicieron estos videos desesperadas porque no pudieron registrarse. Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy desde las 11 de la mañana intentando abrir la página aquí en nuestro país, en Cuba, no fue posible abrir la página. Decía que la página había colapsado, pero no vamos a perder la fe ni la esperanza. Y el próximo 15 de abril, Dios mediante, vamos a intentarlo de nuevo. Muchas gracias para todo y bendiciones. Buenos días, Daniel. El hecho de que yo haya accedido a meterme en esa página de internet para los paroles, con el interés realmente de darle una mejor vida y mejor atención a mi niña. En este caso, yo tengo una menor de edad que sufre de una leucemia, que te lo escribí. Estoy en una necesidad muy desesperada, la cual me siento muy desesperada, porque veo que no le puedo dar a mi niña un mejor proyecto de vida, una mejor vida, a su salud principalmente. Y entonces, por eso fue que accedí a una menor de edad que sufre de una leucemia linfoblástica aguda. Ya está en remisión completa, gracias a Dios. Pero requiere una alimentación súper balanceada, la cual aquí en mi país no la recibe. También necesita sobre los medicamentos. Tampoco lo hay en estos momentos. Entonces, se cayó y no me dejó volver a entrar. Y entonces no sé qué paso seguir ahora. Por eso es que le escribo, para ver en qué usted me puede ayudar o qué me aconseja hacer. Bueno, ahí tienen el drama que viven estas madres cubanas, estas mujeres cubanas, esta propia mujer que no pudo entrar y terminar su registro. Y es la realidad de muchísimos que ayer intentaron entrar. Y este cubano lo logró. Este cubano se logró registrar. Lo hizo utilizando un VPN. Y lo hizo, desgraciadamente, mientras miles no pudieron, para él. Él tuvo esta fortuna, 12 y 43, me dice, que logró hacerlo. Así que felicidades para él. Incluso, miren, ahí este es el momento en el que subió la foto. Este es el correo electrónico que recibió. Repito, lo logró ayer. Para aquellos que no lograron, la única respuesta que hay en este minuto es esperar el día 15 de abril. Vamos a ver sus comentarios. Vamos a leer sus opiniones. ¿Cómo se va a caer si miles entraron antes de tiempo y saturaron la red? No está para buscar patrocinador, solo para registrar como para patrocinar. En estos momentos, sí. En estos momentos, el registro está cerrado. Daniel responde, por favor, ¿cómo se puede registrar? Mi hijo, él está interesado. Tiene que esperar el próximo 15 de abril. Y para hoy, ¿se puede abrir la página? No. La respuesta es no. Igual, tengo dos emails que llegaron. ¿Qué te dicen los emails? Revisa muy bien que los emails son de WelcomeConnectUS. A mí no me dejó entrar la página, se quedaba cargando y después me daba error. Eso le pasó a miles de personas. ¿Qué VPN utilizó? Zenia, no le he preguntado. A lo mejor si me está viendo, déjeme escribirle para que se conecte y me cuente.